¡Maria! ¡Maria! Y bendito es el fruto. ¡Maria! ¡Maria! El fruto de tu cielo. Jesús. ¡Maria! Tú has creído. y como es que la madre del Señor viene a mí, viene a mí y como es que la madre del Señor viene a mí, viene a mí. Nuestra novena, en honor a la alta gracia, ora y reflexiona con el valor de la rectitud, como concreción de la honestidad. María es inspiración para llevar una vida recta, apegada a lo correcto, justo y verdadero. Su probidad no es algo sobrenatural, sino lo más natural de la nueva humanidad, inaugurada por su Hijo Jesucristo. Nuestras comunidades están llamadas a ser escuela de integridad y verdadera rectitud moral. En un mundo en que se relajan las normas y disciplina, nuestra vida de fe y de comunidad han de inspirar una vida más coherente y honesta. Sexto día de la novena. María, templo de rectitud y probidad, dedicada a las comunidades de la misión. Oh madre, tú que en la adversidad tuviste el coraje y la valentía de permanecer en pie, sin dobleces ni miedo, danos hombres y mujeres con rectitud de corazón, que nuestras comunidades sean auténticas, veraces y rectas, que se apeguen a la verdad del Evangelio, de vida de tu Hijo Jesús. Amén. Lectura de la Palabra según los Hechos de los Apóstoles Desde el llamado Monte de los Olivos, los apóstoles regresaron a Jerusalén. La distancia era corta, precisamente la que la ley permitía recorrer en sábado. Al llegar a la ciudad, subieron al piso alto de la casa donde estaban alojados. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas hijo de Santiago. Todos ellos, junto con algunas mujeres y con María la madre de Jesús y los hermanos de él, se reunían siempre para orar. Palabra de Dios. ¿Qué es la rectitud? ¿Qué elementos de rectitud encontramos en este texto? ¿Cómo es la vida de mi comunidad o grupo de fe en la iglesia? La vida de comunidad es hermosa y dadora de sentido. El pasaje que escuchamos nos narra el modo en cómo era la primera comunidad de fe y cómo María hacía su parte en esta comunidad con toda normalidad. El modo en cómo aparece su nombre, en lo que pareciera ser un listado simple de miembros, nos da la certeza de lo natural que era para María hacer parte de ese grupo inicial y de cómo había una serie de acciones internas que se cumplían y vivían al pie de la letra, como es el caso de la oración. Nuestra rectitud se muestra en la seriedad y carácter que les ponemos a las realidades eclesiales a las que pertenecemos. La fe nos capacita para honrar nuestro compromiso cristiano sin malgerencias ni a medias, haciendo del compromiso cristiano una ocasión de probidad, una demostración de su valía y relevancia. Contemplemos en el cuadro de María cómo se nota la rectitud. Nuestra Señora de la Alta Gracia, nosotros queremos en este día pedirte que intercedas por todas las comunidades cristianas para que sean ejemplos de unión, 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 de unión y de unión, de unión. Para que el mundo crea por lo mucho que se aman. Y te damos gracias, Virgen Santa. Porque ha mirado la humillación de su suerva, porque ha mirado mi pequeñez. Proclama mi alma, proclama mi alma, proclama mi alma. Mi alma, proclama mi alma. En el cielo está mi madre, con el Padre consagrada. Y como era tan humilde, María fue coronada. Y aunque el mundo le moleste, yo le canto con el alma. Y aunque el mundo le moleste, María fue coronada. Y aunque el mundo le moleste, María fue coronada. Fue coronada, María. María fue coronada. Por el Padre y por el Hijo. María fue coronada. Por el Espíritu Santo. María fue coronada. Por los ángeles del cielo. María fue coronada. Fue coronada, María. María fue coronada. Por el Padre y por el Padre y por el Padre.